Volvemos entonces con más Liga Master Flow ya para lo que es el tercer partido. Se va a estar enfrentando ahora la gente por parte de Andead Gaming en contra de Ebro Gaming. Recién vimos un partido, para mi gusto, nefasto. La verdad que fue un partido... No, perdón, me pasó una ulti de Seeker por acá. Complicadísimo lo que fue esa partida. No sé qué es peor. En fin, volviendo al punto exacto, acabamos de una partida de 40 minutos de ida y vuelta. Más errores que aciertos es una realidad. Bueno, son equipos que están en adaptación, que se están tratando de formar directamente para tratar de corregir estos errores. El tema es que, muchachos, está complicado. Con esa cantidad de errores falta tiempo, puede pasar igualmente y esperemos para la próxima partida un mejor rendimiento por parte de ambos. Ahora, yo te voy a sacar el color verde y si saco el color verde, vamos a ver una partida cortita. No funciona así, pero bueno. No, igual salió más rojo. Bueno, vamos a ver una partida de 40 minutos nuevamente. Esperemos que no sea así, porque bueno, si algo sabemos de Andet Gaming es que el macro es su fortaleza, que juegan realmente muy bien una vez que pueden resicionar el mid-game y que pueden acrecentar esas pequeñas ventajas que van sacando. Pero la realidad es que Ebro ha sorprendido en algunas partidas, ha encontrado un buen rendimiento. Creo yo que pueden dar la sorpresa el juego temprano su fuerte, esta es una realidad. Pueden molestar Andet Gaming, sí, ya lo ha hecho en otra ocasión también la gente por parte de MyCam Evolve. Vamos a ver si hoy puede lograrlo la gente de Ebro Gaming justamente. Y cómo se va a dar el juego en contra de un Andet que viene cada vez más fuerte. ¿Se lo vio sangrar? ¿Se lo vio caer? Sí. Pero viene cada vez más fuerte. Y el gran problema que tienen los equipos rivales contra Andet es que cuando cae vuelve más fuerte todavía. Vimos flaquear al equipo de Andet Gaming, sí, pero en su última partida jugaron de manera perfecta. Así que quiero ver cómo se presenta el día de hoy Andet Gaming porque hay que tener en cuenta también que este ya es un partido importante para Ebro. Muy importante porque sacarle una victoria a Andet Gaming significaría escalar bastante bien la tabla teniendo en cuenta que un solo equipo tiene victoria sobre este equipo Andet. Y Ebro necesita así o sí victorias. Sí, necesita victorias. No sé si justamente contra Andet, contra todos los equipos calculo yo, no sé si hay una preferencia. Como bien decís puede llegar a servir a futuro en lo que es la supremacía porque recordemos el equipo que gana la ida a la vuelta tiene supremacía por el rival. Y eso al fin y al cuentas al bracket de lo que es Playoff puede llegar a rendir. El tema es que no veo tan cómodo a Ebro, tiene que primero escalar un poco para llegar. Vemos a la gente por parte de Andet Gaming en el quinteto. ¿Quiénes los componen? En el carril superior tenemos a Aquasonic, en la jungla lo tenemos a Wiz. Desde el carril central Septed, la botlane está compuesta por Nothing y Gentix. Y el coach, ese es Meagle. Así es, ¿no? El británico es Meagle que se presenta aquí en la grita del invocador. Un equipo de Andet Gaming que a pesar de no tener dos DLC en Wiz y Septed son muy buenos jugadores. Y están demostrando ese nivel que esperábamos de este equipo de Andet Gaming. Flakean contra Stones sí, pero creo que verdaderamente no nos ha demostrado todavía todo su potencial este equipo. Pero enfrente también tiene un equipo que le ha costado partidas, han tenido partidas muy buenas. Estoy hablando de Ebro Gaming que tienen en el carril superior a Brian Deez. Nass en la jungla, rockero de carrilero central, Jika de tirador, Frozen de soporte. Todo esto coachado por The Shake. Vamos a ver qué nos muestra y con qué nos sorprende, ¿no? Si algo vimos bien por parte del equipo de Ebro Gaming es el combo de definitivas y cuando pueden coordinarse y estar muy finos y atentos con la comunicación. La otra vuelta nos lo mostraban con lo que era justamente una REL, una ORIANA y la MIFORTION que iba todo de la mano y todo bien manejado. Hoy vamos a ver cómo lo juegan. Un rockero que también sorprendió jugando Sintra en una de las partidas y hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que Ebro tiene con qué, pero enfrente hay una muralla, hay un rival difícil. Dejó en claro que no es fácil ganarles. Stone Movistar tuvo que sorprender y de una forma grata para ellos para poder hacer sangrar quizás al coloso que tiene la liga hasta el momento. O así se lo podría llegar a definir. Vamos a ver qué es lo que nos puede mostrar la gente por parte de Ebro Gaming. Porque no es solamente un partido difícil, sino es un partido para aprovechar y sorprender y probar por qué no algo nuevo. Refrescame la memoria porque no recuerdo tanto. Ebro, ¿cómo lo fue en su partido contra San Lorenzo? Le ganó. ¿Le ganó Ebro a San Lorenzo? Sí, es lo que recordaba. Justamente con el combo que hablábamos. Exacto. Y lo que me llamó la atención es que, a pesar de que un San Lorenzo que está un poco debilitado a lo que habíamos visto previamente, Ebro jugó más que bien. Y te digo que si van con un estilo similar, que si van a proponer como propusieron en el partido contra San Lorenzo, a pesar de que Ander Gaming lo veo como un equipo más fuerte, te digo que no sé si una victoria. Porque es muy difícil. Pero que van a dar una buena pelea, no tengo duda. Vamos a ver qué nos muestran, ¿no? Porque se puede suponer, pero dentro de la grieta las cosas pueden salir a favor o en contra e inclusive muy distinta de lo que se puede especular por afuera. Lo que sí es el momento para sorprenderse, el momento para buscar justamente sus fortalezas. ¿Por qué no? Estas composiciones con las definitivas a combinar con el Bombo Combo, como muchos ya lo conocen o se le dice. Y obviamente estar finos desde la comunicación a la ejecución. Por el otro lado, un Ander Gaming que si algo tiene ex experiencia y puede tranquilamente leer lo que es la win rate del rival, ¿no? Lo que es justamente la win condition del rival. Si es que vemos un combo definitiva, lo ideal sería no pelear en un shock point, no pelear en una zona cerrada y tratar en lo posible de no generar una teamfight, sino empezar a sacar ventajas y aplicar rápidamente el 1-3-1. Que es lo que normalmente se puede llegar a hacer para contrarrestar una competición fuerte. Pero con ello hay que salir con ventajas desde el juego temprano principalmente. Si esto no se consigue de esta forma, bueno, en el macro tendrá que ver la manera Ander Gaming de obviamente resaltar que es uno de esos puntos fuertes y lo decimos ya en reiteradas ocasiones, puede y tiene con qué. El tema es que acá el juego temprano es de Ebro Gaming y tendrá que sorprender. Vamos a pasar a selección y bloqueo de campeones para ver qué nos muestran los equipos. Así es. No tenemos del lado azul el equipo de Ander Gaming y del lado rojo el León, Ebro Gaming. ¿Quiénes son los coach? Tenemos a Smeagol para los no muertos, para el León como bien le decías. Lo tenemos a D-Shake, primer bloqueo, se va la Seraphine del otro lado, Irelia que no va a estar. Irelia que quizás no se la vimos tanto a este equipo de Ander Gaming, pero en esta meta es bastante fuerte dependiendo también quién la use. Y Gunplan que también se va a ir, un Brian Dix que no lo va a poder usar. Me interesaría también hacia dónde se entran los Vans este equipo de Ebro Gaming, porque quizás centrarlos al carril central no es una mala idea, sobre todo teniendo en cuenta la influencia que tiene Settet, pero dejar pasar un Udyr en manos de Wiz... Yo creo que este es el bloqueo de Udyr, el que viene ahora. Porque ahí fueron a atacar directamente al Twisted Fate. Bueno, la Oriana ya la vimos en manos de Settet, se la podría llegar a sacar la gente por parte de Ebro Gaming. El mismo Andet va a terminar sacando Udyr, llamativo. Bueno, Grapes hablábamos, tiene más protagonismo, está mucho más fuerte, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cuál es el bloqueo por parte de la gente de Ebro Gaming. Yo calculo, será la Oriana, ¿por qué no? Orientado directamente a este Settet. El Hecarin o la Nidalee son campeones que usó Wiz. Nidalee podría, ¿por qué no? Hacer uno de esos bloqueos considerando lo fuerte que está. Y el Renekton se nos pasaba desapercibido y es una selección muy fuerte en manos de Aquasonic. Terminan cerrando la rel como primer pick el equipo de Andet Gaming. Una pregunta que te quería hacer, en este 11.3 que tenemos ahora, vimos algunos nerfeos hacia Lelys. Wiz, ¿de igual forma crees que la puede piquear o simplemente va a ignorar? Bueno, vamos a ver si es que quiere buscar eso, ¿no? Porque va a tener que ir de la mano con más o menos lo que es la composición. Yo creo que va a ir a buscar algo un poco más de daño en área para hacer el engage acompañando a esta rel que necesita quizás un follow. Pero bueno, hablábamos de que apareció Carmen en el primer partido, va a volver a aparecer. Este putrificador la está poniendo prácticamente como uno de los protagonistas, como uno de sus equipos o una de las selecciones que se puede buscar por varios equipos. Y vamos a ver cómo la ejecuta y en qué carril también la gente por parte de Ebro Gaming. Falta la segunda selección, va a ser Lilia en manos de Nas. Un Nas que viene sorprendiendo, me gusta. ¿No? Puede ser el Ivern. Bueno, Nas. Me gusta más la Lilia, ¿eh? Sí, a mí también. Me gusta más la Lilia teniendo en cuenta que ya tenés un personaje que va a dar escudos, que va a usar ese putrificador. No necesitás dos soportes de parte del equipo de Ebro Gaming y ya dándole una Lilia, ya sabés que vas a tener otra fuente más de daño y alguien que le va a beneficiar, no solo el putrificador, sino también el báculo del agua fluyente en manos de esta karma. Nos muestran la Kaisa y la terminan seleccionando, sin duda, de los mejores picks que tiene Nófing. Kaisa, Rel, una botlane muy fuerte para el equipo de los no muertos. Y estaba pensando lo mismo, ¿no? A parte... Quizá Graves también, pero Hecarin más que nada. Hecarin, o me gustaría ver el Kain, que lo decíamos anteriormente, que puede usarse como respuesta a esta Lilia. No creo que sea la opción porque, bueno, ya tiene los spells puestos ahí, Wiz, y en caso de que lo haya preparado ya nos está spoileando un poco de qué va a hacer el Hecarin en sus manos. Y vamos a ver si lo utiliza, ¿no? Si lo termina, no. Bueno, Olaf, Ornly va a decir. Olaf que está un poco nerfeado, que nerfearon al vendedor de sangre, pero igualmente parece ser la selección a buscar, en este caso, por parte de Andet, que va a ir justamente en términos de composición y lo que está tratando de armar para empezar a cohesionar, ¿no? Todo lo que va a terminar buscando. Y vamos a ver también con qué cierra, ¿no? Porque falta el carril superior, el carril central también está tratando de dar una ventaja hacia esa parte. Ahora tendrá que cerrar en lo posible con un tirador o con el soporte. Y va a ser en manos de Hecarin el Aphelios. Que el otro día yo le dije, porque estuvo en el programa que hacemos con Gotts, que ya estaba un poco cansado de verlo con Miss Fortune. Y me dijo, siempre me bloquean el Aphelios. Bueno, vamos a ver qué nos muestra con el Aphelios. Vamos a ver, ¿no? Ya dijo que se sentía cómodo con este personaje piquearlo en un partido tan importante para el equipo de Ebro. Se sabe que tiene confianza en este Aphelios, el jugador Kika. Va al primer bancha, Galio termina sacando este equipo de Andet Gaming. Un poco también para denegar lo que es el combo junto con el LAF. Sí, exactamente. Para no darle esta posibilidad a Zepted, la Oriana podría ser la otra posibilidad, acompañada justamente de esta rally. Vamos a ver si la saca Bro Gaming. Ahora el turno es justamente Andet Gaming, que podría tranquilamente sacar algún carril superior, considerando que Brian Deese tiene muy poca pullchamp, o ha mostrado muy poca pullchamp. Se va a ir el Zion. Hablamos de eso, justamente uno de los campeones que más ha mostrado este Brian Deese. Urgot también. Vamos a ver si lo termina denegando. La Oriana se fue. Hoy estoy con la lectura ATR. Pero bueno, a ver, ahora el último bloqueo por parte de la gente de Andet Gaming. Es que... Nostradamus. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a ver. ¿Puede llegar a ser el Urgot? No creo que sea la opción a sacar. ¿ATROX quizás también? No sé si ATROX. No iría quizás por un ATROX. Iría quizás por algo del carril central para sacar a Rockero como una Sindra y no darle quizás el Blind Pick para que no pueda en este punto sacar algo a calidad de Blind Pick. Y bueno, la Sindra. Sí, estoy a tear. ¿Puedo responder con Víctor de parte del equipo de Eurogaming? También como un Blind Pick medianamente fuerte. ¿Me interesa igual qué va a caer en manos de Zepte? Tiene varias opciones. Yo creo que como bien dijimos antes, tanto Wiz como Zepte no han mostrado el 100%. Y pueden tranquilamente elevar el nivel de un momento u otro y hay que tener cuidado con eso. También mucho de la mano va con el tema de que faltan términos de comunicación que tendrán que pulir y mucho más. Porque no se habla en el idioma normal, es decir, a ver, ni Nothing, ni Gentic, ni Aquasonic. Hablarán muy fluido lo que es el castellano considerando los dos jugadores que tienen. Con lo cual la base de la comunicación es el inglés, ¿no? Así es. Entonces van a tener que estar constantemente con el término de comunicación y en lo posible aceitándolo partida tras partida. Es un plus si es un problema también. Porque literalmente lleva mucho focus, mucha concentración y no puede haber errores. Un error de Cal es un error dentro del juego. Y sabemos que la comunicación tiene un desempeño abismal en lo que es el desarrollo a lo largo. Y vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Obviamente porque todavía tienen tiempo. Atrox va a hacer la selección en contra de Lord. Me parece correcto, ¿no? Un matchup agresivo para Aquasonic. Intentar sacar ventaja del principio de la partida. Y una Zoha en mano de Zepte me parece correcto, ¿no? No es necesariamente los mejores blind picks, pero sí sigue siendo un personaje muy fuerte. Sobre todo a la hora del escalado ya podés eliminar prácticamente con una habilidad a cualquiera de los rivales. Obviamente no a Lord. Ya vimos a la Zohi en manos de Zepte. Le vimos Twisted Fate. Le vimos Oriana. No, no le vimos a Zohi, me parece. Lo vimos con Akali inclusive. No le vimos a la Zohi. Bueno, vamos a ver cómo lo hace el día de hoy en contra de Zohi. En contra no, con la Zohi. Con la Zohi. En contra justamente de una Zih. Una Zih que hasta el momento lo venimos teniendo repetido, ¿no? Los tres partidos que se han jugado ha estado del lado rojo. Me sorprende también porque no lo veo como un pick tan fuerte como para verlo tantas veces. Sí me parece que es un personaje que funciona muy bien, que escala muy bien y que contería ciertas composiciones, sobre todo las que son centradas en un Udyr. Ahora, dentro de la fase de líneas podés llegar a tener problemas si no tenés el cuidado suficiente. Y sobre todo, y el gran problema que puedo llegar a ver para cualquiera de estos Azir, es perder el carril central. Al momento que dejés ventaja para el rival del carril central, Azir tiene muchos problemas para terminar su itemización. No solo te digo por el lamento de Leandri, sino que también por ese diente de Nashok, que son dos ítems claves para este acero. Vamos a ver cómo lo hace la gente por parte de Brogaming, que tiene un trabajo complicado, delicado, ¿no? Porque el juego va orientado hacia el late game, donde hablábamos que el macro es una de las fortalezas que tiene el equipo de Undead Gaming. Entonces tendrá que estar muy, muy fino a la hora de jugar el juego temprano y no cometer errores. Que era lo que pasaba en el partido entre River, justamente, y Stone Movistar. Stone Movistar tenía una composición delicada, orientada a 100% late y no podía cometer errores y lo terminó cometiendo. Ahora la misma situación está del lado de la gente de Brogaming y de enfrente hay un coloso que lo decíamos anteriormente. Este es la gente de Undead Gaming que juega muy, muy bien, sabe enrotar. Una de las ventajas y una de las mayores virtudes que tiene el equipo está justamente en la jungla en manos de Wiz. Y vamos a ver qué nos termina mostrando con este Olaf. No que nos sorprende a todos porque está nerfeado, porque el gole de Trinker también, porque no se está viendo tanto y quizás es la primera selección que tiene. Y no es tan común, pero igual, como vos estás recordando el Olaf, yo le quiero recordar a la gente que a todos aquellos que tengan Flow pueden seguir toda la acción en vivo y en HD en su canal 601 solo por Flow. Exactamente, para verlo en la mayor calidad posible. Y bueno, yendo al punto exacto, hablamos de la composición que tiene Brogaming, que tiene un trabajo muy delicado, que tendrá que estar muy puntilloso. Pero del otro lado, tenés una Dead Gaming que, a ver, tiene un Olaf y tiene la Red. Red. Hablamos de que la Red actualmente tiene mucha participación, de que cada vez que entras y se ejecuta bien, si se juega bien, es un campeón que te puede desbalancear toda una teamfight. Le puede dar un giro también a la teamfight en caso de que empiece mal para tu equipo, porque la tormenta magnética está realmente muy, muy fuerte. Y me interesa mucho ver qué va a pasar en el carril central con el tema de la Zoe en manos de Septet, que gracias a Dios no es la Denga, porque no la quería ver más, pero lo tenemos a Septet. Basta con Enga, pobrecito, que la juega más que bien la Zoe. Encima justo la Zoe de Enga, un pick que era legendario de este carrilero central. No, nada, para nada. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de esta partida, porque si nos podemos hablar de otra cosa... Mirá, a la casa, lo mandaron. Me parece bárbaro. No, pobrecito. Bueno, en fin, volviendo al partido, siendo un poco más serios, Andet tiene muchas ventajas, puede literalmente acelerar el juego, que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, puede transicionarlo mucho más rápido, llegar al mid-game, empezar a castigar justamente, pero creo que Ebro va a tener que estar muy prolijo y tener que ceder lo necesario para evitar dar ventajas. Cuando digo ceder lo necesario, me refiero a algunos objetivos que no les va a convenir pelear post nivel 6, por lo que son las definitivas que tiene justamente la gente de Andet Gaming, por cómo se comunican y cómo pelean. Y yo creo que lo ideal sería ceder algunos objetivos, lo menos posible, obviamente, pero no dar ventajas como para que empiece a acrecentar poco a poco la gente por parte de Andet, porque después son imparables. Ahora, hay una parte en la que no estamos hablando todavía y es algo que estoy pensando, quiero ver cómo les termina yendo. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿Qué? De los tiradores. De parte del equipo de Andet Gaming, es la segunda en cámara. De parte del lado de Eurogaming y de Andet Gaming, tenemos de manos de Hika un Aphelios. Un Aphelios que, como bien decías, es un personaje que se siente muy, pero muy cómodo. Y del otro lado, tenemos una Kaisa, en manos de Nothin, sin duda, de las mejores Kaisas que tenemos en esta Liga Master Flow. El gran problema que puedo llegar a ver es, sí, tenés un muy buen escalado con Aphelios y, de hecho, te podría llegar a decir que es mejor el escalado de Aphelios que el de Kaisa. Pero, si se atrasa el escalado de este Aphelios y Hika no puede mantener una ventaja clara y Nothin se les va de las manos, yo creo que la partida va a ir segura para Andet Gaming. Bueno, nos dejamos de especular y vamos directamente a la grieta del invocador porque ya tenemos partido y no puedo entender cómo la gente se sigue riendo de ese chiste. En fin, en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul, tenemos a los no muertos, tenemos a Andet Gaming. Y de color rojo y en la verde de enfrente tenemos a Ebro Gaming, los leones que hace su presencia aquí en la Liga Master Flow buscando su tercera victoria. Esperemos que Hika, principalmente, que tiene el protagonismo con esta selección, no la trote, no se mande algunos errores que puedan condicionar la partida. Porque va a tener un trabajo delicado y creo yo que va a salir a castigarlo, Andet, o que va a buscar castigarlo al punto en el cual no pueda escalar. Saludo ahí para Didanet, un viejo amigo de la casa. Un grande, un grande, un grande Mati. En fin, hablábamos de que Hika podría ser el foco que va a buscar constantemente la gente de Andet y vamos a ver cómo contrarresta esto justamente Ebro Gaming. Lo que sí, defensa de cinco puntas, empiezan muy tranquilos, hay un pequeño intercambio ahí entre Frozen y Gentix, pero no va a pasar a mayores. De hecho, apenas se mimaban, un básico por cada lado era. Ahora, ¿cómo lo ves este Brian Dees? Porque previamente lo hemos visto con tanques, sobre todo en el carril superior con ese Zion. Ahora está con un Org, un Org que lo que más busca es escalar para poder mejorar los ítems místicos de sus compañeros. Pero también tiene una definitiva que puede ser clave para todas las peleas por equipos de parte del equipo de los Leones. No creo que tengamos un mal Org en manos de Brian Dees. Sí puedo llegar a creer que en el carril superior, si Aquasonic no termina recibiendo gangs de parte de Nas o también quizá de Rockero, yo creo que a este Aquasonic se les va a dar las manos al equipo de Ebro. Pero, vamos a ver, ¿no? Porque Aquasonic ha sido un punto de inflexión, muchas veces fuertes, otras veces lo han castigado por demás. Aún así, creo yo que no han conseguido sacarle la victoria. La última es que un equipo, y la única que un equipo le sacó la victoria, hablamos de Stone Movistar, fue castigando tanto el carril central como el carril superior, que es una de las fortalezas que tiene Wiz a la hora de jugar. El bloque alto del mapa, ¿no? Jugando justamente por lo que es la topside. Hablábamos del carril superior, y bueno, la presión ya pertenece absolutamente para Guasonic, que impone respeto, y Brian Dees obviamente cede a ello porque no quiere darle ventajas, y es lo que hablábamos. Ebro no se puede permitir ceder ninguna ventaja en absoluto. Sobre todo si hablamos en el carril inferior y en el carril central. Un Azoe que, prácticamente salvo a este Horn, puede eliminar rápidamente a cualquiera de los jugadores del equipo de Ebro Gaming. Sin duda, una de las partes claves va a ser Frozen, no solo por la utilidad que da, sino que también por esas heridas graves, que pueden ser muy molestas, sobre todo para Wiz, que es un personaje que se va a hacer un bebedor de sangre para el Atrox también, como bien decís. Son dos jugadores que se van a hacer bebedor de sangre, son dos jugadores que dependen de esa curación para hacer una buena teamfight, para durar muchísimo en las peleas y hacer mucho daño, y gracias al putrificador, que creo que lo veremos un poco más adelantado en manos de esta karma, puede llegar a ser un problema enorme para este equipo de Undead Gaming. Hika que ya está comenzando el push en este carril inferior, un poco también lo que esperábamos de parte de la Felios. Vamos a ver si puede mantener esto, ¿no? Ya saben que está en el bloque superior el Ola F en manos de Wiz, porque lo veían con un centinela. El daño que termina provocando tanto Hika y mucho en contra de Genty, que subió por lo dejan en mitad de vida, acompañado de Frozen. Frozen, la presión constante por parte de la gente de Brogaming, aprovechando la información que decíamos de este Wiz en el carril superior, en la parte alta del mapa, y vamos a ver si puede mantenerse lo más cómodo posible. En el carril central, la persona termina ganando Rockero, que fue con un anillo Doran y no con una posición de corrupción. Así sí fue Zeptet, que a la larga va a terminar ganando esta presión. En la parte baja, llevándose el escurridizo, lo tenemos a Nas. Si algo sabemos de la Lilla es que puede abusar de los dagarracos, tanto de ellos como de los rivales, porque, obviamente, puede limpiarlo muy rápido y cuidado ahora, porque se overextendía por demás. Zeptet lo van a ir a buscar, sin embargo, tiene el destello todavía, el Ignite lo terminaba forzando, y Wiz que estaba en las inmediaciones, así que se podía complicar la cosa, por lo tanto, no termina overextendiendo a la gente de Brogaming, pero sí lo molestan al punto en el cual lo van a mantener un poco más bajo torre. De igual forma, no gastó el destello Zeptet en esa jugada. Cuidado que la gente va para adelante intentando frenarlo a Frozen, pero Frozen tiene un stun muy bueno, también lo movilizan en offing. Hay mucho daño en este carril inferior, sobre todo si vamos en manos de Frozen y de Jika, y tanto Gentix como offing van a tener que baquear un poco, porque recibieron muchísimo, muchísimo daño. De hecho, Gentix forzó el destello y offing la curación, así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque una próxima pelea podría salir mal, como porque no podría aprovecharlo la gente antes. Un saludo a honor chiquito, que pasaba por ahí, siempre viene a apoyar. Vamos a ver por qué empieza. Relaxa hasta el momento el juego, era parte de lo que se veía venir. Peleando la presión constantemente de una punta a la otra. La interacción hasta el momento de los junglas no ha sido una clave del juego temprano. Recién arrancamos igualmente, se puede dar a futuro. Acá lo tenemos a Brian Deese y aprovechando un poco lo que es el aliento del agónico para contrarrestar el push y la presión que está ganando a ocasiones sin ningún tipo de problema. El tema que también está gastando mucho maná este Brian Deese, y esto cuanto más avance la partida se va a notar, sobre todo si vemos a este Whis que está en el carril inferior en este momento, y me parece que puede llegar a intentar buscar algo en este carril inferior. El gran problema que veo quizás es que no está preparado el equipo de Undead Gaming para una pelea, sobre todo si tenemos en cuenta la vida que tiene Gentix en este momento de la partida. De igual forma, ya viene siendo para atar Whis y una placa, como bien decís, en manos de Giga. Ahora, vamos a ver si puede conseguir la segunda y en el carril superior el intercambio que obligaba a retraerse justamente a Brian Deese para que no quede complicado, lo que sí en términos de ventaja no usa maná. Atrox, sí, quizás Brian Deese y debajo de torre lo termina condicionando mucho esto. Whis yendo a la parte baja, aprovechando el push y cuidado porque no están las inmediaciones, sin embargo no tiene intenciones de participar todavía para adelante. Quien va era Nothing sin la presencia quizás de Gentix. Activa, ahora sí Whis estaba al extenuar. Viene la corriente de manera que conecta y también Whis que tiene que forzar el destello para salir porque el countergank estaba a favor de la gente por parte de Ebro y terminan sacando una ventaja. Así es, extenuar en manos de Frozen que tuvo que ser gastado. También la curación de parte de Hickey. Me parece que no se conforma con eso nada más el equipo de Undead Gaming. Septet que ya está rotando también para este carril inferior. Quieren buscar asesinatos sí o sí este equipo de los no muertos. Septet que ya le está haciendo daño un poco a Nas. Hickey que está rotando también para intentar denegar un poco lo que está haciendo Septet. Pero Nas se escapa en la bebida. Hickey está en coma también. Y el dragón de la partida, el primero de todos, dragón de los vientos que me parece que va a ir sí o sí para este equipo de Undead. Gastaron mucho en este carril inferior pero finalmente, como bien decís, no van a buscar el primer dragón de la partida. Era quizás un poco risky no ir a buscar ese dragón considerando que tu botlane tenía que baquear, que no iba a estar, que podía aparecer porque no todavía la botlane rival porque no sabes lo que puede llegar a ser a veces Ebro, te puede llegar a sorprender. Y ahí sobreextendían de más. Ganaban la ventaja cuando le forzaban el destello a Wiz, sin embargo iban para adelante y no intubían la llegada por parte de Septet que después lo deja muy mal parado a Nas, lo obliga a utilizar el destello. Y de esta misma forma recupera lo que había cedido el agente de Undead que nunca se da por vencido. Más allá de que salga mal la jugada de una u otra forma, la logran dar vuelta y es un plus que hay que destacarlo realmente. Ahora hacia la base va Brian Dix porque ya no tiene maná, porque está muy complicado. El jugador tiene o va a tener que forzar el TP porque creo yo va a pushear muy, muy rápido a Aquasonic que mantiene una ventaja amplia en términos de últimos golpes y una vez que baquee va a volver muy tranquilo y con buena itemización. Lo bueno también del Orn es que no necesitabas baquear para comprar, entonces aprovecha más que bien esto. El jugador Brian Dix ya tenía el comienzo de la cota de espinas y aguantaba un poco el daño que venía de parte de Aquasonic. De igual forma hay una ventaja clara en cantidad de súbditos en lo que es el carril superior, 72 para Aquasonic, 48 para este Orn de Brian Dix. Un poco también pasa en el carril inferior con los 60 para Hika y 48 para Nothing. No son grandes ventajas, pero ya es un principio de lo que podríamos llegar a esperar si esto sigue de esta forma. Tanto Hika como Frozen no tienen todavía el level 6, están bastante cerca de igual forma ambos jugadores, sobre todo si lo vemos a Hika y va a querer asegurarse otra placa más en este carril inferior. Todavía no lo puede lograr, lo que sí pueden llegar a lograr es este dragón de los vientos que ya lo comen Zona's. Está cerca Wiss, está también posible para rotar Zeptec, pero me parece que lo van a dejar como si no pasaran a... Cuidado que Wiss, no, no lo quería dejar gratis, ya se acerca a este objetivo del carril inferior de parte del río Wiss que aprovechó muy bien, buena rotación. No hay visión de dónde está el jungla de parte del equipo de Undead Gaming. Esto puede ser muy peligroso para el equipo de Ebro, los leones que se preparan ya para intentar sacar este dragón de los vientos. Wiss que no saben que está ahí, está completamente oculto. Tiene el Ragnarok disponible. Cuidado lo que puede llegar a pasar en este primer dragón de la partida porque Wiss quiere ir agresivo y se lo quiere asegurar. Gendy que está preparado, que va para adelante, se lleva el dragón sin ningún tipo de problema. No, se está en nada de vida, se lo aseguran con la primera sangre, pero va en manos de la rally en la definitiva de Brian Dix, que no pudo asegurar nada. Sigue para adelante el top laner de parte del equipo de Ebro, que está intentando quizás asegurar algo ante Noffing, pero el daño ya es muy fuerte. Desde el principio de la partida se reposiciona Noffing. Puede llevarse el asesinato, puede llevarse también otro más. Este carrilero central, bueno, ¿qué fue esta pelea? ¿Cómo salió también esto para Anded Gaming? ¿Y por qué se paró así el equipo de Ebro? Increíble todo lo que Rob Brian Dix. Es lo único que tengo para analizarte esa pelea. Es que no entiendo cómo salió tan mal para el equipo de Ebro Gaming porque fue prácticamente un exterminio. Y estuvo cerca de ello, pero bueno, vamos al punto exacto y es lo siguiente. Dijimos que tenía que cuidarse mucho Gika y esto fue un error garrafal para el tirador porque va a empezar a perder impacto. Pero bueno, vamos a ver la repetición presentada por parte del agente BGH, la televisión oficial de la Liga Master Flow. Y acá veíamos mucho lo que pasaba. Muy bien la actuación de Gentix para iniciar. Acá, bueno, pegaba en el hola, pero estaba ya volteado, quedaba expuesto. No lo seguía a tiempo su equipo y después no pegaba tampoco el knock-up, ¿no? Al punto en el cual iba a terminar cayendo y lo que pegaba a Septet era considerable. Es que no hubo respuesta clara, no hubo buen posicionamiento, no hubo buenas definitivas, no hubo nada ahí de parte del equipo de Ebro, que dio 5 kills, 3 encima en mano de Septet, una que sí iba en mano de Gentis, que fue la primera sangre de la partida. Y Nothing también se llevó otra. 5 asistencias además para este WIS, o sea que problemas por todos lados fue eso para el equipo de Ebro, que venía de igual a igual y ahora le dio una ventaja más que clara a este equipo de los no muertos. Vamos a ver cómo la aprovechan. Solo te digo que en una pelea y un dragón sacaron 2000 y un poco más de oro, inclusive. 2700 de oro aproximadamente a favor de la gente por parte de Undead Gaming. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos muestran. Nothing que venía complicado y ya está mucho más cómodo y ahora hay que agarrarse. Porque lo vimos a Nofis, que cada vez tiene ventaja. Se va para adelante, empieza a hacer daño y es imparable. Gentix, que la había pasado mal, en mismas condiciones también, porque ahora tiene resistencia mágica para ir en contra de este Frozen, que lo está hostigando constantemente. Nas, que quiere sorprender. Sin embargo, Frozen ahora que se fue a limpiar el Tribush y a ver cuidado con esto, porque va para adelante, tiene la definitiva. Nas la termina utilizando solamente en Gentix. El tema es forzar y conseguir la baja de Gentix, que hace muchísimo tiempo termina cayendo en manos de Frozen. No se puede llevar la baja Gika, sin embargo, puede aplicar un poco más de presión. Ya tiene ventaja de algunas placas a su favor. Quiere ver si puede conseguir más. El tema es que está Wiss en las inmediaciones y la gente por parte de Ebro sabe y está con conocimiento de la presencia de la jungla en la parte baja. Además, hay heraldo disponible para este Wiss, para este Olaf, pero Hebron segundo el carril superior, porque ya hay bebedor de sangre completo para este Atrox. Está muy cómodo realmente. Es que Aquasonic está como quiere en esta partida. No recibió Ganks, no recibió ayuda de ningún rival, bueno, la búsqueda de algún rival. Cuidado con Frozen, está abajo de vida. Y Wiss ya se está acercando a este carril inferior. Frozen que se tiene que escapar, que Wiss lo sabe esto también, pero Hika está preparado bastante bien con el Daniel. Se está acercando también de parte del carril central, Septet, pero no van a asegurar nada. Y con este heraldo de la grieta ya disponible, el equipo de Ebro Gaming no se puede descuidar de parte de este Olaf. Vamos a ver si lo van a poder lograr, porque Olaf no se va de este carril inferior. Y bueno, un poco de lo que te decía del carril superior, que hay una ventaja clara para este Aquasonic, que no está haciendo agua en esta partida. Bueno, te la doy, te la doy. Estuvo bien, estuvo bien. Tema a tener en cuenta es, hablábamos de la win condition que tenía justamente la gente por parte de Ebro Gaming, con este Aferios en la parte baja. Era de lectura, podía ponerse a ello la gente de Andet, y lo está haciendo, porque Wiss está jugando en respuesta a un Nass, ambos en la parte baja, ambos consiguiendo o buscando ventajas y acrecentarlas justamente para sus tiradores. Y en lo que fue la última team fight, en lo que fue ese dragón justamente, quien consigue ponerse por encima es Wiss dándole ventajas tanto a su tirador como a su carril central. Y estos son problemas para Ebro Gaming que tendrá que hacer más tiempo todavía. Va a asegurarse la primera torreta de la partida, el equipo de Andet Gaming. Primera torreta con todas las placas en un Nuffin que lleva adelante. Bueno, problemas por todos lados. Tira la definitiva a Nuffin. Intentaron asegurarse a este Frozen, pero estaban bien posicionados. Venía el destello disponible, lo tuvo que gastar rápidamente. Y un carril inferior que está lleno de problemas para Ebro, que comenzaba más que bien y por un error de equipo. Terminaron perdiendo mucho, muchas de las ventajas que tenía. Prácticamente quedaron anulados en más de una anilia. Y lo más peligroso que veo ahora es que Aquasonic sigue farmeando solo. 152 a 94. Más las placas. Estamos en el carril superior. Más las placas, como bien decís, que ya se pudo asegurar tres. Exactamente. A Nath está en la cuarta. No le queda tiempo. Igualmente no va a poder conseguirlo. Y dato ahí para el chat. Porque Benja preguntaba el elo promedio. Por cómo hablan, calculo, son todos challenger. Exactamente. Bueno, se van a quedar con la bonificación azul ahí en manos de Rockero. Van a buscar este dragón aprovechando la rotación que proponía la gente. Por parte de Andet y se le termina reseteando. Me vuelvo loco. Ahora tiene que forzar el destello para salir. Una cosa de loco. Lo que acaba de pasar. Septet que está muy atento a la burbuja dormilona. Va a terminar conectando. La baja, ¿sí? La reclama Wiss. Un dragón para cada lado. Pero le termina costando la vida a Nath. Ay, Nath. Qué mala suerte. ¿Cómo se te va a reiniciar? Es que... Te voy a decir que para mí fue mala suerte lo que pasó ahí. Va a terminar yendo esta piedra lunar Nath en esta partida. A pesar de que obviamente la karma también la va a utilizar. Uno a uno en dragones. Tenemos grita de los océanos. Pero la segunda torre de la partida. Y la primera del carril central va a ir en manos de no muertos. Va a ir en manos de Undead Gaming. Y también se van a querer asegurar quizás la del carril superior. Dentro de uno mucho porque ya perdió mucha vida. Estaba en manos de Cuasón y que lo destruyeron al rockero. 8 a 3 en placas. Y sí, está complicado. Pero bueno, qué decirte. Mucha ventaja por parte de Undead Gaming que empezaba quizás con el pie izquierdo en la parte baja. Pero en la parte alta siempre estuvo cómodo. Ahora le fuerza en el estello a Brian Dees. Que iba por demás hacia adelante. Y poco a poco está cometiendo errores Ebro Gaming que no debería cometer. Y lo está empezando a castigar justamente Undead Gaming. Así es. Vamos a ver. 7 a 2 en asesinatos. 28, 29 ya. Cagas de oro para este equipo de Undead. 23.3 para Ebro Gaming. Dos torretas a cero. Que en cualquier momento se van a convertir en tres. Porque esa torreta del carril superior no tiene nada de vida. Y tampoco tiene una forma clara de responder a lo que es este push en el carril superior del equipo de Ebro. Le pueden asegurar otra torreta más tercera de la partida para este equipo de Undead Gaming. Estamos a 3 minutos del dragón de los océanos. A 4 el próximo Baron Nashor. Y ya hay bebedor de sangre completo. No solo en el Atrox que ya lo tiene hace un tiempo. Sino que también ahora también en este Olaf. Vamos a ver cómo transiciona esto. La gente de Undead ahora quien terminaba siendo castigado era Aquasonic. Va a terminar confirmando la torre porque no hay respuesta tampoco a cobertura para este Atrox. Y quiere buscar la kill Hika. Sin embargo, en la parte alta, atento. Todo Undead para la rotación para proponer y contestar. Se van a quedar con este Heraldo también. Y por ende vamos a ver un segundo Heraldo a favor de la gente de Undead. Y a ver cómo lo ejecutan. Cuál es la efectividad que le pueden terminar sacando. Lo que sí. No me termina de convencer la desesperación que está mostrando Ebro Gaming. Para darle ventajas a Hika. Está bien que es la win condition. Está bien que hay que dejarlo por encima. Pero están regalando muchas cosas a la par. Es que quieren sí o sí que Hika esté adelante. Porque es la fuente principal de daño. Es prácticamente el único que puede llegar a eliminar a Wiz en este momento de la partida. Rockero lo va a poder hacer, sí. Pero falta un tiempo todavía para que pueda hacer eso. Yo creo que hasta que no tenga el diente de Nashor. Va a ser muy difícil esto para Rockero. Sobre todo teniendo en cuenta que Zepta tiene una ventaja muy clara. Ya tiene esa tempestad de Luden completo. Ítems míticos en la gran mayoría de los jugadores de Undead Gaming salvo por la real de Gendix. Pero fuera de eso, ventajas por todos lados. Va a buscar quizá la prioridad de resistencia mágica para subsistir en la línea. Para lo que es el sustain y demás. Y bueno, hay la gente que pregunta. No, no ranqueo. Ya vengo jugando desde la beta. Ya solamente juego por las jajas. Pero igual sí, cada tanto juego. En fin. 7 a 2 el marcador general. Una ventaja bastante amplia. Hablamos de 6.000 de oro. Un poquito menos. No. 6.000 de oro exactamente. 7.000. Para ser exactos. No hay mucho que hablar. Porque son muchos errores que está cometiendo Ebro por desesperación. A ver. No va quizás a proponer algo que ya saque de la zona de confort que tiene Undead Gaming. No puede descolocar la ventaja que ya tiene la gente de Undead. Sí puede quizás buscar tiempo en la partida y más recursos para Jika. Que hasta el momento parece ser la única llave de éxito dentro de este draft. Dentro de la win condition que tiene en general. Y las rotaciones de Undead siguen siendo efectivas al punto en el cual Ebro tarda en contestar. Hay un peso muy grande en este carrilero inferior de parte del equipo de Ebro Gaming. Tiene que llevarse el equipo a la espalda y no es tarea fácil. Porque hay que tener en cuenta que en frente tiene un Undead que está imbatible en esta partida. Va a ir Heraldo de la grieta en este carril inferior. Cae en manos también de este Wiz. Es otra torreta. La cuarta ya de la partida. Va a caer la quinta en el carril central. Y Undead Gaming está proponiendo por todos lados. Y Ebro Gaming no puede responder a nada de lo que está haciendo este Undead. Vaya a la quinta torreta. Esta vez en el carril central para el equipo de los no muertos. Tenemos en 20 segundos el próximo dragón. El primer dragón de los océanos de la partida. Te digo que si esto sigo allí, no llegamos a ver un alma. Y va a estar complicado realmente. Porque se repartieron bastante los dragones. No fue una prioridad quizás. Acá a Aquasonic queda complicado. Sin embargo tenía todavía el Dash para salir de ahí. No va a pasar a mayores. No hubo recursos forzados por parte de Ebro Gaming. Así que tampoco fue una jugada perdida o una jugada mal hecha. Sí responde a todo muy rápido Andead. Porque se lleva la atención. Juegan en contra. Siendo cuatro jugadores en contra justamente de Aquasonic. Que no lo pueden confirmar de hecho. No le esforzan tampoco el destello. Y en la parte baja ya hay tres jugadores buscando el objetivo. Que hablamos del dragón. Se lleva en el dragón de los océanos. Que justo aprovechamos para decirlo. Crece la naturaleza. Y es el dragón predilecto a dominar la grieta elemental. En la parte alta quieren buscar una estructura más. Aprovechando la presencia de Hika, Frozen. Y ahora en las inmediaciones también están As. Puede ya rotar también Roquero. Pero no lo veo necesario. Porque esto es asegurarse la torreta. E irse rápidamente de este carrero superior. Porque no hay nada más que puedas buscar. Intentar quizás buscar que la Wey se pulle mucho a tu favor. Lo veo posible. Pero no hay esperanzas para este equipo de Ebro. Si no pueden lograr proponer. No por sobre lo que está haciendo Andet. Porque creo que Andet está proponiendo muy rápido y muy correcto. Pero quizás buscar. Aprovechar que hay bastantes recompensas. Tanto como en el Actrox. Como en esta Zoe. Y quizás buscar un poco de oro ahí. Darle más oro todavía a Hika. Ayudarlo a que siga escalando en esta partida. Y también necesitas que Brian D se escale. Pueda sacar más niveles. Y pueda mejorar el ítem por lo menos de Hika. Vamos a ver. Porque es un punto a favor. Que pueda llegar a nivel 14. Que pueda mejorarle el Matakrakens. Que pueda darle ese plus de daño. Siempre lo decimos. Y se destaca muy poco. Muchas veces en competitivo. La presencia de un Horn. Con esto de la mejora de ítems. De la reforja de algunos ítems. Que hace que le dé un impacto en bonificaciones. Y también en el daño principalmente. Acá Brian D, que hablábamos justamente de él. Tendrá el trabajo de limpiar la web lo mejor posible. Para que no caiga esta torre. Daño explosivo el de Nófing. Sin embargo, no es mucho el que puede provocar en contra de un tanque. Como lo es justamente este Horn. Pegaba la burbuja Dormilona. Quedaba letargado ahí Hika. Pero no iba a pasar a mayores. Porque estaba bien resguardado. Estaba bastante atrás. Y ahora quieren cerrar a Brian D. Brian D, que lo quieren hacer el jamón y el queso de este sánduche de Undead Gaming. Vamos a ver si lo pueden concretar. Septet que está preparado. Falla la estrella de Santarina. Falla también la burbuja Dormilona. Pero Brian D sabe que puede llegar a tener problemas en este carril superior. Y está llegando todo el equipo de Euro Gaming para apoyarlo también a este jugador de parte del equipo de los Leones. El carril central sigue apoyando Septet. Pero lo que está disponible en este momento es el Baron Nashor. Y Undead Gaming hasta ahora no mostró ningún interés. Cuidado que a Brian D se le mandan completamente por delante. La tormenta ferra que le hace mucho daño. Y no puede llegar a tirar. Ese dios de la Forge. Hagen Dix que se quiere escapar. Le están metiendo mucho daño. A Quasonic. Va por la pelea. Se reposiciona. No fin. Asesinato doble que tiene. Va a caer el tercero. Del otro lado está Roquero. Intentando asegurar ese asesinato. Antes Septet. Pero Frozen no puede hacer nada. Roquero que lo intenta. Pero tampoco exterminio. A favor del equipo de Undead Gaming. Que se van a asegurar ya su sexta torreta de la partida. Vamos a ver. Porque acaba de sacar una ventaja muy, muy grande. Puede ir a buscar el Baron si es que lo desea. Pero primero las estructuras. Y cuidado ahí. Porque la jugada fue prácticamente por parte de Gentix. Y hay que tener en cuenta esto. Lo fueron a buscar. Lo castigaron. Lo dejaron. Luego HP. Realmente generó mucho tiempo. No fue solamente el tiempo. Sino que aparte de todo eso. Y con todos los recursos que se exterminó. No llevando. Salió vivo. Y es muy importante el rol. El desempeño que tuvo acá el support por parte de Undead. ¿Sí? Y hablando del support. Aprovecho para decirles que Esset es el support ideal. Para competir sin preocuparse por la seguridad de sus equipos. O amenazas cae en la red. Y así como lo hizo Gentix recién. Que se llevó toda la atención. Y logró salvar a todo su equipo. Hacerlo con Esset. Lo que sí. No sacaron el Baron. Pero sí Torres. 6 Torres a 2. Una ventaja de más de 10.000 de oro. Hablamos de 23 minutos de juego. Donde ya está prácticamente sentenciado a favor de la gente de Undead. A menos que consiga un milagro de Brogaming. Brogaming. Más que un milagro. Necesita un Jika. Si Jika. Puede seguir escalando. Si Jika. Lo pueden proteger. Todo el equipo de Brogaming. Y por sobre todo. Si le puede llegar la mejora de parte de este Horn. Tiene esperanzas de pelea. Este equipo de Ebro. No te digo que van a ganar. Te digo que tienen esperanza de pelea. Y depende mucho de lo que hablábamos previamente. De la team fight que pueden llegar a tener. Mirá. Si vamos al punto exacto. Yo creo que. Para que empiece a pegar Jika. A un punto de tener una diferencia. O tener un buen daño en contra de toda la competición. Por cómo está la competición de Undead. Estamos hablando del minuto 40. Y Undead no va a llevar esto al minuto 40. Desde ya te lo digo. Y vamos a ver cómo. Bueno. Después del Baron. Empiezan a buscar cerrar la partida. Porque al perciar no hay contestación. Para la máxima bonificación. De la grieta del invocador. Y se lo va a llevar la gente por parte. Undead Gaming. Sin ningún tipo de respuesta. Ahora. Vos decís que esta partida no va a llegar a los 40 minutos. Bueno. En la respuesta de Rocklet al principio salió que sí. Bueno. No lo veo que le pase esto al equipo de Undead Gaming. Y bueno. La predicción puede llegar a fallar. Siempre. Pero te digo que si llega a pasar. Tenemos un nuevo winrate grande. En la... En los Rocklets. Porque el marrón no había ganado nunca hasta ahora. Y me sorprendería. Me sorprendería que termine pasando esto. Septed. Y el equipo de Undead Gaming. Que ya están recibiendo su tercer. Y el alma de Dragon Point. Para este equipo de los no muertos. Un equipo que constantemente está dominando esta partida. Las dos caídas que tuvieron fueron nada más. En manos de Gentix. Que tiene este quimotanque turbo. Que lo que te dice que es un jugador. Que va a querer iniciar constantemente. No con su equipo necesariamente. Sino que para buscar el pick up. Ayudado que ya hace Septed. O De Nuffin. A larga distancia. Vamos a ver si lo pueden lograr. Y por sobre todo. Si se pueden llevar. Esta torreta del inhibidor. Recordemos que hasta ahora. No ha caído ningún inhibidor. No ha caído ninguna torreta del inhibidor tampoco. Pero me parece que no va a faltar demasiado. Porque mirá como ya está pucheando. De forma dividida. Este equipo de Undead Gaming. Aquasonic en el carril central. Gentix. Sinofren en el carril inferior. Y Septed Whis. Rotando constantemente entre los dos. Para intentar hacer el máximo daño posible. En el carril central. Se pueden limpiar rápidamente la olea que venía. Pero en el carril inferior. Lo veo un poco más difícil. Aunque lo terminan logrando de igual forma. Bueno. También aprovecha al máximo. El slow push ya generado en el carril superior. Porque dejaron golpeando el carril central. Donde tiene rápida rotación. La gente por parte de Andet. Que estaba acechando la torre del carril inferior. Y se va hacia la parte alta. Ahora Aquasonic que queda aletargado. Y cuidado porque viene el llamado al dios de la forja. También la entrada del lockup. Y quiere llevarse la vida. Sin embargo el tiempo que genera Aquasonic. Lo que aguanta. Y llega la rotación por parte de todo su equipo. Va para adelante. Se puede llevar el asesinato rápidamente. Y Brian dice que se quiere escapar. Nas. Que tuvo que tirar rápidamente ese cronómetro. Porque el daño que venía de Septed era increíble. Se puede asegurar ya la primera torreta del inhibidor. Y el primer inhibidor rápidamente. Este equipo de Andet Gaming. Que no para de dominar esta partida. No tiene forma de frenar. Y tampoco el equipo de Ebro Gaming se está presentando de tal forma. Que intenten quizás detener este Andet Gaming. Porque la realidad es que tenían una composición muy buena para la teamfight. Pero cuando ya perdieron esa teamfight temprana. La partida prácticamente se les sentenció. Pero vamos a ver si Ebro Gaming puede dar vuelta a esto. Porque Wey se va a llevar el inhibidor del carril superior. No. Simplemente se va a llevar la torreta de inhibidor. Este Baron Nashor que puyó un montón para este equipo de Andet Gaming. Y una ventaja bastante considerable. 15.000 de oro a favor de la gente por parte de Andet Gaming. 9 torres a 2, 13 bajas a 2. Está a 2 minutos 45 de aparecer el dragón. Que podría ser el alma y posiblemente lo sea para la gente Andet en caso de que lleguen a tal punto. La ventaja de oro línea por línea es más que considerable. Es que no veo de parte de Ebro oportunidad alguna. Ya hablaba de que Hicke quizás si lograba fidearse, si lograba farmear un poco más y volverse más fuerte a los 3 ítems. Podría llegar a tener una influencia en lo que son las teamfights. Pero ni siquiera. Porque hay que tener en cuenta que ya hay Ángel Guardián en Aquasonic. O sea que ya aguanta y ahora aguanta todavía más. Viene TP de parte de Aquasonic que lo va a tener en carril superior para asegurar un buen push. Y llevarse ya el tercer inhibidor de esta partida. El tercer inhibidor del equipo de Ebro. Ebro que constantemente no está pudiendo siquiera proponer a lo que hace el equipo de Andet Gaming. No puede responder, no puede proponer lo propio. Se pudo llevar un dragón de los infiernos y dos torretas pero nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque está muy complicada la realidad para la gente de Ebro Gaming que no puede o no entiende. No tiene forma de hecho de cómo proponer o cómo contestar. Y lo decíamos al principio y en la prueba después de ver el draft. Realmente tenía que tener un early game muy prolijo Ebro Gaming. Ceder los objetivos que no podía pelear para no arriesgar justamente el presente de Jika. O cómo iba a terminar escalando este Afelios. Y sin embargo esa jugada en el balón lo termina complicando. Acá hablábamos de Jika queda aletargado. Aletargado no va a pasar a mayores porque todo su equipo estaba para cubrirlo. Sin embargo ya las torres del Nexo quedan expuestas porque no hay inhibidor en pie. Y va a buscar la partida. Al cierre de partida la gente por parte de Andet Gaming. Que no cede la presión, no cede tampoco a la intención de cerrar el game. Y trata de pelearlo todavía con el último respiro de la gente por parte de Ebro. Lo que tiene una complicación muy grande. Un poco lo que decías también es que el equipo de Andet Gaming no suele tardarse demasiado en cerrar las partidas. ¿A dónde están? No sé, pero el que sí sé es que Aquasonic está metiendo mucho en asesinato doble. En manos de este Zepter que se pueden también asegurar un asesinato ante Jika. Cuidado que terminaba cayendo el jugador Aquasonic de parte de Andet Gaming. Pero no va a ser suficiente. Frozen que se queda solo. Y un Andet Gaming que dominó completamente esta partida. No me diga que le van a ir a buscar a Frozen. Y lo quieren ir a buscar. Pobrecito Frozen. ¿Qué les hizo? Bueno, ya está. ¿Qué les hizo para que la vayan a buscar? Ya está. Van a terminar la partida. Wiz que le da los últimos golpes a Nexo. Y canta la victoria para este equipo de Andet Gaming. Victoria presentada por Top Line. Baleado ideal para alcanzar tu versión top. Exactamente. Una partida más que prolija por parte de la gente de Andet Gaming. Lo decíamos. El juego temprano iba a ser fundamental para justamente lo que era Ebro Gaming del otro lado. Y obviamente para proponer y buscar castigar. La gente por parte de Andet Gaming lo pudo conseguir. Pudo lograr castigar. Pudo complicarlo al punto en el cual no iba a terminar impactando quizás ese de Aphelios. Y no pudo hacerlo realmente. Las bajas se las terminaba llevando también esta karma. Bueno, la última y la tercera que consiguió la gente por parte de Ebro Gaming se la termina llevando el Asir en manos de Rockero. Cuando forzaba la división imperial en contra de Aquastronics para meterlo dentro de su base justamente. Pero creo yo que fue una partida muy prolija por parte de Andet. Castigando cada uno de los detalles y de los errores que tenía justamente Ebro Gaming. Y hablábamos de que la buen condition era jugar un juego temprano lo más pasivo posible. Y en el dragón ya estuvo el primer error y uno de los más grandes al punto en el cual la partida se condicionó de esta forma. Creo que sin dudas un equipo de Andet que sabía que si le negaba el early game al equipo de Ebro. Les iba a ser muy difícil volver. Y de hecho no pudieron volver este equipo de los leones. Creo que el gran problema que hubo, no es que el gran problema que hubo fue ese team fight en dragón. Es que no hubo respuesta alguna. Cinco asesinatos, tres en manos de Zepted. Un exterminio al principio de la partida. Aquasonic en el carril superior que seguía pushando y se llevaba tres placas creo solo en ese push. Y esa pelea fue lo que prácticamente definió la partida para mí. Yo creo que luego esa pelea el equipo de Ebro dejó de proponer, dejó de intentar de sacar ventajas. Y por sobre todo no tuvo oportunidad. Y bueno, esta es propia la pelea que te decía. Y bueno, acá el primer error. Muy forzado quizás el ir a pelear ese dragón. No llegaba bien en el conjunto definitiva. No había buena cohesión, mucho menos comunicación. Caía rápidamente también por el mal posicionamiento que tenía el Aphelios en manos de Jika. Y ahí la pelea era terminada. O sea, ya ahí no tendría que haber más pelea. Sin embargo insistió por demás con la llegada y con la presencia de Brian Deese. Que está bien, la rotación no fue mala, el TP estuvo bien. Pero no hicieron el tiempo adecuado para poder pelear. Con ventaja numérica, con la presencia tampoco de este Orn. Y hablando del Orn, creo yo que no pudo hacer nada en el juego. No la pasó realmente muy muy mal en contra de la Troc. Y acá la jugada que destacábamos mucho era la labor de Gentix. Mucho foco, muchos recursos, muchísimas cosas arriba de un Gentix que no termina cayendo. Que hace muchísimo tiempo y llegaba a Septed, llegaba a Whis. Inclusive estaba tepeando para llegar también a Aquasonic. Y Aquasonic luego ya en la pelea hace lo que hace un Atrox. Hace lo que hace un Atrox. Tira la Q y va para adelante. Y no piensa en otra cosa. Se cubre un montón. Un Atrox que no se le nota que le hayan nerfiado tanto los ítems que salió usar. Como la Hidra Voraz, a la vez que el Bebedor de Sangre, creo el más importante. Sobre todo en esta partida. Ventajas claras por todos lados para este equipo de Undead Gaming. Que se lleva la primera partida de esta semana de manera más que limpia. Y me parece correcto para un equipo... Mirá el daño es. Es que Nass no pudo hacer nada ahí. Es que fue descomunal lo que pegaba ya Septed. Y no dejaron jugar a nadie prácticamente. Mucho menos a Hika. Que bien lo decíamos, era la win condition. Era la carta de triunfo para este equipo. Y no lo pudo conseguir, no pudo impactar. Tampoco pudo, quizás, acelerar o darle los recursos debidos a esta selección. La gente por parte de Euro Gaming buscando el primer dragón. Hay que empezar a entender cómo van las win conditions y cómo se tienen que ejecutar. Si tenemos un win condition en el cual el tirador es el principal protagonista y tiene que escalar. No peleemos cerca del carril inferior. Un objetivo que no estamos en condiciones de pelear. Que no sabemos si lo vamos a terminar sacando. Porque esos errores se castigan y mucho. Hubiese sido muy distinta la partida en general para Hika y para el equipo en conjunto. Si no hubiese estado esa pelea. Si no hubiese existido ese primer exterminio en el dragón. Pero bueno, son cosas que dentro del juego terminan pasando y de afuera se ven un poco más sencillas. Y se pueden analizar. Y adentro del juego estos errores se terminan cometiendo. Lo que sí es trabajo para el próximo partido. Así es. Y hablando del próximo partido, ¿por qué no hablamos del partido que se viene ahora? Ahora tenemos Tierra de Osos, el equipo de Savage contra Maycam Evolve, los osos contra los osos pandas. Me gustó que me tiraste ahí una referencia de antaño. Todo, todo tiré. Pero bueno, bien decías, se van a enfrentar la gente de Savage en contra de Maycam Evolve. Y vamos a ver con qué nos sorprenden. Porque si algo tienen es que siempre sorprenden. Desde el draft a la ejecución. Más que nada, la gente de Maycam Evolve y las fortalezas que viene mostrando Savage hay que destacarlas. No viene jugando muy, muy bien en el carril superior. Pan la está rompiendo realmente. Y bueno, creo que mucho de lo que pasa en el carril central por parte de ambos equipos se termina llevando la atención de casi todos. Strange en contra de Sekki. Dos de los jugadores en el carril central que más prometen a nivel de lo que son rookies. Y vamos a ver cómo lo terminan haciendo. Y obviamente, ¿quién de los dos va a marcar una diferencia? Porque si algo vimos es que los dos se destacan en ser muy buenos playmakers. Y no solo eso, sino que también tenemos un nuevo jugador de parte de Maycam Evolve en el carril superior. Así que partido más que interesante que vamos a tener. Tal cual, pero lo vamos a ver después de un pequeño interlude.